hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis volvemos en un nuevo let's play de the walking dead en donde lo dejamos y es que atención hay un traidor al menos hace esto eso hace parecer hay un traidor dentro del grupo alguien que están robando llevándose de más comida medicamentos y hay pistas una marca de tiza encontramos una marca de tiza de color rosa y desapareció la tiza al final da que nos ayudó él la encontró además de una linterna con los cristales rotos todo parece indicar que alguien nos la está jugando hemos preguntado a la gente y dice que bueno que no saben nada lilly es la que nos dijo la teoría esa del traidor parece que se está volviendo loca pero puede que no esté tan loca y bueno con la ayuda de edad hemos encontrado la tiza y antes de bueno estaba aquí punto de empezar el vídeo visto me he fijado mejor he visto aquí la tiza hay una marca de tiza aquí en la puerta así que la vamos a ver vamos a coger a ver qué podemos hacer con ella no se ha sido de ayuda muy bien aquí creo que se va a complicar la cosa tendremos que salir fuera antes vamos a hablar con katia con kenny pues sí al menos kenny tiene razón ustedes confían en todos aquí bueno a ver acerca de las armas bueno tema complicado el tema de las armas debes esforzarte más con lilly tensión entre kenny lilly tensión madre mía vamos a hablar también con carly vamos a subir las escaleras a ver qué nos dice a ver si ha visto algo no pensaba que pensaba que pensaba que era ella cree que los asesinos han estado pasando en la calle ¿en serio? hay algunos equipos rompidos también ahora miraré gracias por hacerlo lo que quería decir era que he estado pensando mucho sobre ti sobre qué yo también pienso en ti vamos a poner qué bonito no digas eso lo que la gente debería saber no porque no porque lo merecen y no porque eres un hombre malo creo que es lo opuesto de esas dos cosas las personas necesitan saber porque estamos pegando por una red aquí y no puedo ver a lilly hablar de ti sin pensar que es la siguiente cosa que va a decir no tienes que decir a todos pero pensé a quién confías y tomé la oportunidad mientras lo tenías pues sí de verdad tiene razón voy a hacer una eternidad probablemente tenga razón probablemente de verdad probablemente la gente puede ser pinta y decirle a ellos puede causar un problema pero será un grito de lo que sucederá si no lo escuchan de ti sí tiene razón tiene razón si lo tenemos que apuntar ¿lo harás entonces? le diré a la gente le daré a la gente a la gente tú eres totalmente bien bueno creo que es para lo mejor por lo menos la tenemos de nuestra parte y nos da un beso no me llame pequeña que bueno ahora ¿hay algo que quieras hablar de? ¿qué opinas de Lily? ¿tienes ¿tienes pensamientos sobre Lily? me preocupo de ella eso es sobre todo ella sigue tratando de correr cosas pero no funciona ¿la gente está lista para saber esto de mí? ¿tienes realmente que la gente están listas para escuchar de mí? no es una cuestión de si listo o no nunca va a haber un buen momento pero van a haber muchos malos los malos ahora no parece como uno de ellos pero todos son diferentes quién sabe cómo cada persona lo tomaría ¿sabes? tal vez es worth pensar a quién que quieras decir pues sí pues sí pues sí suerte suerte que podemos confiar al menos eso parece con Carly nos da buenos consejos te sientes segura aquí ¿te sientes segura aquí? me muestra un baño con un flujo y un apartamento y me enviarme un malbaco y luego me siento segura no sé este lugar está bien pero todos sabemos que eso puede cambiar en algún momento voy a mirar esto buena idea venga muy bien perfecto ya estamos abajo a ver Clementine si tiene algo más de información tengo que juntarte algo ¿sabes? ¿crees saber que un día maté a alguien? antes de conocerte y antes de la plague me maté a alguien oh entonces eso es que sí eso es fue una cosa y no hay explicación ¿por qué me digo? porque no quiero mantenerlo a mí mismo ¿tienes preguntas? se ha quedado callada a ver comprende lo que hiciste bueno al menos parece que lo comprende vamos a ver Lily a ver le contaremos lo que hemos descubierto hasta ahora a ver encontré un poco de tiza hay este marcador en la pared en el lado del motel y el escudo en el otro y hacia la puerta alguien está trabajando con esos malditos lo sé quien sea salió para hacer algo pero ven y vamos todo el tiempo no quiero crear más paranoia venga fuera y ve tienes tienes que ok tenemos que salir a investigar algún día vas a querer irte de aquí yo quiero salir aquí cuando tenemos que no porque de alguna fantasía de algún lugar mejor así crees que la costa es una pepe ¿no? vamos a vivir en el agua porque asumimos que no se pueden nadar estamos vivimos porque hemos quedado aquí eso es lo que la discusión necesita ir que mandona le vamos a decir lo que hicimos en el pasado que matamos que fuimos asesinos necesito decirte algo claro adelante pero si es malditos quizás salvarlo maté a alguien antes de todo esto olvídalo me enviaron a una prisión antes de la plana maté a alguien antes de todo esto maté a alguien antes de todo esto parece que está de nuestra parte que lo comprende bueno la tenemos de nuestra parte ha sido bueno contárselo lily no se olvidará de eso bien si lo vamos a contar a todos ya que estamos a ver que lo sepan que no lo sepan por otras personas kenny tienes un segundo kenny ¿tienes un segundo? necesito decirte algo ¿sí? ¿que tienes? le vamos a contar momento difícil carley nos está observando es serio ok ¿de acuerdo? vamos hace tres meses estaba caminando del prisión maté a alguien encontraremos la misma versión a todos por supuesto que estás seguro pero debes saber si tenemos números cuando se trata de un barco esto va a importar lo aprecio a ver si podemos hablar con Katja que lo sepa tranquila que niña lo sabe da que está ahí esperando a ver como se lo contamos y matado uff Pinta bien Vale No lo sabía aún Oh, no deberíamos Habérselo contado Madre mía Pobre Hemos roto el corazón Que ni la cabeza A Larry Y nosotros el corazón a Katcha Bueno, bueno, bueno Se está volviendo la cosa Vamos a hablar con Ben Por cierto, no me fío de Ben Tiene una cara un poco rara De impostor Pero bueno, teorías mías Soy un asesino convicto Uy, ¿se va a cagar o qué? Wow, ¿seriously? Se emociona No sé Wow Estás parte de este grupo Y deberías saber Nunca he conocido a un matrimonio Bueno No, no lo he dicho Sé lo que he dicho Gracias por confiarme, hombre Ben Se está poniendo nervioso Qué bueno Vale Ben no olvidará eso Solo nos queda a Duck Eso vamos a contar A ver ¿Qué opina él? Estás dentro de la puerta Vale No nos lo deja contar Así que solo Bueno, ya se lo contará Kenny Latcha O sea Katcha Solo nos queda ir fuera Vamos a investigar De dónde viene ¿Quién ha sido? A ver si encontramos pistas De quién ha Ha sido el responsable De todo De todo este misterio Vale Verda Aquí no podemos ¿Qué hay aquí? Reja Pues sí A ver Aquí si hay algo más No hay nada Aquí no podemos ir A ver Anuncio del motel Pues sí De momento es un lugar seguro Pero no nos podemos fiar No hay nada Buah Las destrozas que hicimos aquí Eh Rejilla A ver Una rejilla Vamos A mirar ¿Qué hay aquí? Uy, uy, uy Vamos a abrir Lo vamos a coger La bolsa ¿Qué hay dentro? Medicinas escondidas Bueno, bueno, bueno El traidor está aquí El traidor está aquí Lily tenía razón Uy, uy, uy Uy, uy Estamos enfermos y no tenemos lo que necesitamos. ¿Qué diablos? ¡No te robas de nosotros! ¿Quién es eso? ¡Tenemos a las personas fuera! ¡Nos no nos robamos! ¿Qué hacemos? ¡Lily! 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 ¿Qué diablos? ¡Lily! 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 ¡Claro de esta mierda! ¡Drew! ¡Para de poner tu bote en estas puertas! ¡Sí! ¡Hazlo, tío! ¡Hazlo fácil! ¿Por qué haces esto? ¡Ladnosnos la mierda solo! ¿Por qué? ¡Esta mierda! ¿Por qué? ¡Porque tenemos! ¡Eso es por eso! ¿Podemos lanzar un acuerdo? ¿Por qué? ¡En la cabeza! ¡Muy bien, Lily! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Sin balas! ¡Sin balas! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ha escapado! ¡No hemos tenido refuerzo! ¡No! ¡Hemos sido lentos! ¡No me lo esperaba! ¡Oh, qué rabia! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Uy! ¡Escóndete, escóndete, Lily! ¡Vale! ¡Están avanzando! ¡Uff! ¡Peligro, peligro! ¡Bien! ¡Uno menos! ¡No tenemos que apuntar más o menos encima! ¡Venga, venga! Perfecto, adentro Clementine ¡Alejate! ¡No, cuantos! ¡Hazla! ¡Muy bien! Que llegan los zombies además ¡Venga, uno menos! ¡Qué puntería, Lee! Venga, saca la cabeza, bonito, saca ¡Escóltete! Cuidado ese que estaba por ahí, creo ¡Ah, escóndete! Se han avanzado ¡Oh, nos han matado! ¡Hemos sido lentos! ¡Dios! Tenemos que continuar Vale, vale, vale Es que tengo la manía de De apuntar Encima para apuntarles yo en la cabeza Y es apuntar más o menos en la zona Así que vamos a ir rápido Si lo comen Bien, vamos, rápido Recarga ¡Eh, tío! Caray, no tenemos, no tenemos puntería ¡Vaya! ¿Pero cómo lo podemos hacer? ¡Dios! Le tengo que pillar el truquillo Vamos A revivir Suerte que aquí hay Hay vidas infinitas Pobre Clementine Está allí rodeada con Duck Y con Katja Vamos, ese Uno menos Cuidado porque ese se puede transformar En frente Vamos a por ese Venga, uno menos Escóndete ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! Por si ya lo teníamos Vale, tenemos que ir a por el pelado Tenemos que ir a por el pelado Me está cabreando Me está cabreando Mucho Tenemos que ir a por El calvo El maldito calvo Míralo, míralo ¡Katja! ¡Haga! Vamos a la tercera O la cuarta Yo no sé cuánto tiempo ya Los tenemos que matar Por el amor de Dios Vamos ¡Ese! ¡Perfecto! Le volamos la cabeza ¡Ese! ¡También! ¡Bien! Le tenemos el truquillo ¿Hay alguien más? Hay alguien más Hay uno ¿Hay uno? ¿Dónde apuntaste? ¡Perfecto! ¡Limpieza! ¡Venga, Clementine! ¡Cliff! ¡Venga, Clementine! ¡Venga, Clementine! ¡Venga, Clementine! ¡Venga, Clementine! ¡Venga! ¡Lily, ¡venga en el avión! ¡Lily, la! ¡Venga! ¡Dónde! Vale, va ¡Oh! ¡Dios mío! Venga, nos puntamos bien Venga, cabeza, cabeza Cabeza Vale, vamos Kenny Trata de arrancarlo Kenny ¡Lily, última oportunidad! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Cómo se ha complicado la cosa! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Oh! 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 ¡Cantemos que todo está bien,AN! ¡Todo está bien! No lo mejoramos ¡Chemos de bien saber cómo pasó! ¡Hemos perdido todo! ¡Bueno! ¡Iridente es casado quemarlo en bajo hó instructed! ¡Ellisto nadie murió! ¡Lچos que tu me da résisten por definir! ¡Desde mi razón! ... Academy de aquí en ello causó esto ¡Se acertan la nose! Las bandas Senate supongo nuestra nombreectoras por semanas ¡C quoting más Es diferente. Alguien estaba trabajando con ellos. Alguien que lo hubiera dejado nuestras medias. Ellos no obtuvieron su último paquete, así que se atacaron. Calma de ahí, eso es malo. Lee ha encontrado una caja de alimentos hidden fuera de la pared. Eso es verdad. Entonces, Carly, ¿hay algo que quieras decir? Por favor, tenemos que hacerlo fuera de ti, entonces. Volvamos. Estás en ninguna posición para hacer demandas. ¡Wow, wow, wow! ¡Estás apuntando los dedos! Yo no solo fui a la confianza, he perdido mis sentimientos. Carly es confinante. No es un traidor, ¿Lily? Gracias, Lee. Ella puede luchar sus propias batallas. Si no hay algo que te implica a los dos. No seas ridículo. Como... mira, quizás deberíamos votar o algo así. ¿Votar? ¿Qué? Solo... mira, Carly es una chica de stand-up y quizás es un tipo de misión. Pero tú tienes que mirar los factores. Vamos a calmar. Vamos a comer y vamos a ir con esto. Chicos, tenemos que actuar ahora. Sé que suena malo, pero tenemos un traidor aquí. ¿Tienes que entendéis eso? ¿Alguien que pone su insidio como mierda encima de todos los demás? Gracias, Lee. Bien, bien, bien. Tenor. No. No. Yo creo que he sido Ben. ¿Eres dos de ustedes? Mira, dejame salir. No lo hice, pero no me gusta esto. No me gusta donde está dirigido. Olvame en los ojos y me diga que no tenías nada que ver con ello. ¡Lily, salga de él! Yo... ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa ahí? ¡Hace algo! Tenemos que parar. Bien, bien. Podemos lidiar con esto ahora, entonces. Kenny, ¿es seguro? Debe ser. Todos fuera. ¿Vale? Fuera. Un preocupante. ¿Roi? ¡Tensión! ¡Vamos a ver quién es el traidor! Y que no nos pase nada ahí fuera. I'm excited. ¿Qué? 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 Kenneth, la POLU tiene daquivo de superficie, pero están detentados a las chicas. Mejor que está detentado. debajo. ¡Dios malo! Todos, mantén tus ojos secados. ¿Sabes lo que? No deberíamos simplemente dispararte. Deberíamos escuchar lo que todos piensan. ¡¿Qué es eso?! No voy a tomar esto. Puedes empujar a Ben alrededor, pero no puedes empujar a mí alrededor. ¿Puedes hacer esto de esa manera? Estoy empezando a pensar que quizás fueron los dos de ustedes. ¡No! ¡Eso malvado! No hay manera de ser Carly. Con alguien más. Podría incluso haber sido alguien que se acercara a nuestro campo. ¡Eso es ridículo! ¿Es lo que crees? Sí. Ok, bien, entonces. ¿Kenny? No lo sé. ¡F***! ¡Para parar! Bueno, tu voto cuesta para ti y Katja. ¡No necesitamos todos estos votos! ¿Qué tengo que hacer para ti confiarme? ¡Yo haré cualquier cosa! ¡Yo haré watches por meses! ¡Ha! ¡De la mierda lo haré! ¡Eso haré más dinero! ¡Eso haré más dinero! ¡Que sea! ¡Eso haré más dinero! ¡Ya no quiero estar en mi propia! ¡Eso debería haber pensado! ¿Nos necesitamos más evidencia que esto? ¡S*** evidencia! ¡Esa la tratad de este tipo! ¡Muja, Carly! ¡He escucho mucho de ti! ¡Penny! ¿Qué es lo que va a ser? ¡Para dame un minuto! ¡Ben! Dile Dios Tienes mucho, ¿no? Como que nada te puede asustar, pero eres solo una chica asustada. ¡Vale a la mierda! Toma una página del libro de Lee y intenta ayudar a alguien por una vez. Ahora, ¿qué es el problema? ¡Dios! ¡Pero qué ha hecho! ¡Drope! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a dejar esta chica asustada! ¡Dios! No puede ser confiante, Lee. ¡Sure! No te vayas con nosotros. Me moriré aquí. No me importa. ¡Eres un matrimonio, Lily! ¡Nos podemos tenerlo con nosotros! ¿Trimonio? ¡Maldita loca! ¡Dios! ¡Dios, Lily! ¡Vamos, chicos! Es que da lástima, pero es que es una loca. ¡Impresionante! ¡Venga ahora! ¡Mira, ya empieza a correr! ¡Lim! ¿Una palabra, por favor? ¿Qué pasa? ¿Estás sentado bien? ¿Qué pasa? ¡Le ha mordido! ¿Qué diablos? ¿Qué pasó durante la guerra? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Has nunca tenido una víctima de bite en el grupo antes? Voy a mantener un ojo en él y ver lo que puedo hacer. Desde una perspectiva médica. Nos mantendremos el mismo plan si algo cambia. East. ¿Qué más hay que hacer? Nosotros pensamos que deberíamos saber. Es importante estar honestos con los demás. En todos modos, si pudieras decir a Clementine, lo agradeceríamos. Todos lo sabemos. Somos pocos en el grupo ahora. Si el traidor está entre nosotros... Mal asunto. Porque Carly ha desaparecido el mapa. Y Lily también. Duck está prohibido. ¿Huh? Se fue prohibido por un walker intentando escapar del motel. No... Me siento bien. ¿Qué es Carly? No había tiempo para un entierro. No había tiempo para un entierro. No había tiempo para un entierro. Pobres. Sí. Horrible. Pobre Carly. Madre mía. No me lo he esperado para nada. Impactante. Se me ha quedado... Slivando. Me alegro de tenerte una vez. Mi hermano casi muere. Me alegro de tenerte. No me alegro de tenerte. Me alegro de tenerte. Me alegro de tenerte. Me alegro de tenerte. No. Me alegro de tenerte. Debería de descargar un hombro en tu cabeza. No, no. No, no. No, no. que bueno tío brote agua queda ben que pasa aquí ¡ized me! tenemos algo que dar adelante ¡ windsurfing! la camino ya se ha bloqueado ahora tenemos que tratar de ello Trofeo, ¿ahora qué? Pues madre mía, Dios No pueden empeorar más las cosas, o sea Vamos de mal en peor Vaya, hay un tren ahí detenido ¿Ahora qué? Dios, ha descarrilado Qué panorama, Dios, qué panorama Y Duck, no mordí, o sea, Fumbi sí o sí No parece así, en el pie, quizás No puedo realmente hacer eso ahora Esto parece una zona segura Bueno, este piso no hará nada de crecer en nosotros ¿Por qué no y yo no vamos a mirar por aquí? Sí, todo el resto relaja Claire, estén cerca con Kenny y Cat, ¿ok? Lee, si te encuentras algo para beber Si hay un coche de comer o algo Creo que Duck está un poco deshidratado Es un coche, ¿eh? Cuidado en ahí ¿Qué? ¿Crees que puede haber algo peligroso dentro de un locomotivo abandonado? No he crecido mi mente Tendremos que investigar Ahí tenemos Podemos ir a muchos sitios Tenemos el tren descarrilado Pero esperemos Encontrar cosas útiles para el grupo No me fío de Ben No me fío de Ben, pero Bueno, hay un traidor Eso... Alguien que estaba negociando con los bandidos Muchas cosas Hemos dejado a Lily atrás Porque le han metido un balazo Y la cara Bueno, la cabeza a Carly Nadie se lo esperaba O sea, porque Carly le diga las cosas a la cara No estoy de acuerdo, Lily Le mete un balazo Pero de qué va esa mujer ¿De qué va? Ahora que nos empezamos a llevar bien con Carly Nos dio un beso Nos dio un beso Yo ya me estaba hasta emocionando Pero no Pero no Ha terminado muy mal Y ahora somos muy pocos en el grupo Y por si fuera poco Tenemos a Duck Creo que Bueno, mordiscos, infección Sí o sí Así que Con este panorama Tan malo No sé si pueden ir peor las cosas Lo dejamos aquí por hoy Este Let's Play Tan impresionante Espero Que os haya gustado el vídeo Os haya gustado el Let's Play Espero que le deis like al vídeo Y si queréis Aguantarme un poquito más Nos vemos por aquí En el canal Que tengáis Un buen día Adiós